Estados Unidos emite certificaciones negativas contra México por pesca furtiva y mortandad de tortugas. El gobierno de Estados Unidos certificó negativamente por partida doble a México debido a que continúan las incursiones de pescadores furtivos de Playa Bagdad, Tamaulipas a Texas y la falta de acciones para detener la muerte masiva de tortugas kawama en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. En su informe 2023 al Congreso estadounidense la División de Pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica establece que el gobierno mexicano no ha hecho nada para frenar la pesca furtiva de huachinango o pargo rojo en sus aguas territoriales, aun cuando es un problema que Estados Unidos denunció en 2015, 2017, 2019 y 2021. En consecuencia, el gobierno de Estados Unidos decidió mantener las sanciones contra el gobierno mexicano vigentes desde el 7 de febrero de 2022, que consisten en prohibir a los barcos del Golfo de México atracar o recibir recarga de combustible o algún servicio en puertos estadounidenses, además de que deja abierta la puerta para un embargo a la importación de pescados y mariscos procedentes de nuestro país. Por otra parte, NOA Fisheries certificó negativamente a México por la falta de un programa regulatorio equiparable que reduzca o elimine la captura incidental de tortugas kawama con redes de en Maya, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.